Ok, tienes un boleto dorado, entonces, ¿qué chocolatero loco te guiará por su fábrica? Vamos a ver la evolución de Willy Wonka para descubrirlo en una versión animada. En la película de 1971, Wonka lleva una chaqueta morada, chaleco floreado, pantalones beige y un corbatín a juego, así como zapatos y sombreros de copa marrones. No tiene guantes ni la barba de chivo de la novela y tiene el cabello rubio cenizo, y tiene su flota de trabajadores umpa-loompa. Este fabricante de dulces abre su puerta a cinco niños ganadores del boleto dorado, aunque le da igual si mueren o no. También está aterradoramente desquiciado. Al final, regala su fábrica al único niño honorable, Charlie. El Willy de la siguiente era es una caricatura, tiene guantes blancos y un corbatín rojo. Además, se utilizaron varios recoloreados vibrantes y ligeros rediseños. Una versión live-action promocional de este Wonka lleva bufanda y mangas rojizas, sin guantes, cabello oscuro y amor por la magia, y también apareció mucho en televisión. El Wonka del cómic sueco lleva una chaqueta rosa descolorida, pantalones morados, pechera blanca y un sombrero de copa más largo con una flor. También tiene el cabello negro y revuelto, barba de chivo como en el libro, y es bastante bajo, aunque esta versión es casi completamente un archivo perdido. El Wonka de mediados de los 90 tiene un sombrero de copa completamente morado y es pelirrojo. El vestuario del Wonka live-action promocional también fue alterado para que coincidiera con esta mascota, pero sin el cabello rojo. El Wonka de Nestlé de finales de los 90 se inspira en la película de 1971, con el color del traje de las mascotas anteriores y pantalones verdes. También tiene una versión Claymation y un render 3D de ojos saltones que apareció en comerciales del Reino Unido. Hasta podías conocer a Wonkas en persona que tenían como objetivo traumatizar a los niños. En la película del 2005, Wonka lleva un abrigo granate, traje oscuro, guantes morados claros y una camisa de vestir estampada, la cual lleva su inicial. Su piel es pálida, tiene una pechera sin flequillo y un sombrero con acabados de barra de chocolate. A veces combina este look con un abrigo negro y adora usar gafas de ojos de insecto. En Flashbacks, este Wonka lleva un traje morado manchado con accesorios rojos y un conjunto de abrigo a rayas escarlata. Se le ve capturando, ay, perdón, reclutando a sus Oompa Loompas y parece tener problemas sin resolver con su papá, pero al final se reconcilia con su papi mientras es bienvenido a la humilde familia de Charlie. La mascota de Nestlé en esta era era menos angular y tenía una coloración más oscura, mientras que la mascota en persona conservaría su forma de caricatura. La producción de ópera de Wonka combina elementos de ambas versiones cinematográficas, más un traje a cuadros blanco, flores en la solapa y una camisa y chalecos azules. Coincidiendo con la versión del libro, los Wonkas de Broadway llevan una chaqueta de color ciruela, pantalones verdes, chaleco ámbar y guantes blancos, aunque generalmente no lleva el gran corbatín. Las versiones más únicas de Broadway incluyen el Wonka noruego rubio al estilo Rippler, la versión danesa con un traje oscuro estampado y delineador de ojos, el hombre de los dulces de Brasil incorpora más morado y un chaleco de colores, el chocolatero francés lleva un colorido atuendo de Wonka de 2005, el fabricante de dulces de la gira por el Reino Unido lleva una paleta de colores naranja, el confitero japonés incorpora un segundo corbatín masivo, cabello largo plateado, mucho maquillaje y un sombrero chocolatoso, y a veces lleva un traje beige. Y el artista del azúcar griego lleva una bata, botas de lluvia negras y tiene el cabello en punta. Mientras que estos dulces musicales han mantenido viva la marca Wonka, volvamos a las versiones en cine. En la película de Tommy Jerry, un Wonka animado del 71 tiene un chaleco rosa, corbatín más grande, cabello más oscuro y expresiones dignas de meme. Aunque aparte de incluir a Tommy Jerry, esto añade poco o nada a la historia. El Wonka de Service Now también recrea la versión de los años 70, pero tiene un chaleco y corbatín más oscuro, cabello marrón y es apasionado por las soluciones de trabajo eficientes. En la precuela espiritual, un Wonka más joven lleva un chaleco peludo, combinado con una camisa de botones de color verde mixto, un abrigo magenta con bordados dorados, pantalones a rayas beige, botas altas marrones y un sombrero de copa abultado. También le encantan las bufandas y tenía una buena relación con su madre, que ya falleció. En esta película, para vender sus dulces, él, su joven asistente y un umpa-lumpa, se enfrentan a los rivales de dulces corruptos hasta el final agridulce. Y con una serie de parodias notables, está claro que Willy Wonka seguirá causando caries a muchas generaciones en el futuro. Descubre más animaciones en el canal. Un gran saludo a Joseph Bradley por su retrospectiva sobre Wonka, el link está aquí abajo. Denle like, suscríbanse y toquen la campanita para saber cuándo se lanzan nuevas animaciones.